Desde microbiología yo destacaría tres lecciones aprendidas. La primera, la necesidad del trabajo en equipo en un problema sanitario de estas dimensiones. Desde microbiología hemos necesitado coordinarnos con otros profesionales de microbiología, por ejemplo, para la evaluación de test diagnósticos que llegaban a nuestras manos y de los que no había una eficacia probada o contrastada. En segundo lugar, en el hospital nos hemos tenido que coordinar con los servicios de urgencias, de enfermedades infecciosas o de medicina interna para poner a su disposición los métodos de diagnóstico más rápidos para los pacientes que necesitaban ingreso. Y con los referentes de primaria hemos estado en contacto diario para gestionar la llegada de un número de muestras muy elevado, siempre intentando mantener el equilibrio y evitar desbordar las capacidades del laboratorio. Una segunda lección hace referencia a la necesidad de tecnología. Hemos tenido acceso a equipos muy sofisticados que formaban parte de proyectos complejos y amplios, multicéntricos y que tienen que quedarse para abordar las necesidades de diagnóstico de infección de patología conocida y de patología desconocida como ocurrió con el SARS-CoV-2. Mencionar también aquí la necesidad de la secuenciación de nueva generación para hacer el seguimiento de las variantes del virus que ha tenido lugar en las diferentes olas de infección. Y la tercera lección que va relacionada con la anterior es la necesidad de mantener líneas de investigación, de investigación aplicada al campo de las infecciones para estar mejor preparados en el abordaje de las infecciones que tenemos y de los problemas de salud que puedan venir en el futuro.